Camionete, ¿qué nos explicas de este coche tan chulo? Que tengo unas ganas de usarlo ya ¿Y qué coche es? Explícame Pues el Traza TRX-6 ¿Sí? Y, ¿qué te voy a contar? Esto es la caña de España Es la caña de España, explícame un poquito el motor, el tipo de rueda, de qué marca son Es todo lo mismo Todo lo que lleva, esto es un Traza TRX-4 con un eje más Y te viene ya con el sistema de luces Y las llantas son 2.2 y los neumáticos son de 120 ¿Y está en el mercado ya? Sí Ya lo podemos comprar Ya lo podemos pedir pre-orden Pre-orden Muy bien Es primicia, esto es primicia total Pues hoy vamos a ver cómo va por esta zona, ¿no? Vamos a darle caña ya o no Eso, vamos a ver si vienen todos Ya tengo ya ganas de darle Pues nada, vamos allá Hasta ahora Vamos a ver como Esta es la segunda parte de la ruta de Eorreos, bueno, vamos a ver qué vamos encontrando por el camino. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.